¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te esperé bajo la lluvia a dos horas Mil horas Y por si fuera poco Banda Impacto Casta Musical Y Sonorizaciones Casanova Recuerda Este próximo sábado 15 de febrero Nos vemos en San Pedro La Mesa Baile de Precarnaval Preventa 50 pesitos Taquilla Taquilla Gracias por ver el video.